Mi nombre es Verónica Anibalini, soy docente de la Cátedra de Climatología Agrícola, que está a cargo de la Estación Agrometeorológica de la Facultad de Ciencias Agrarias y formo parte del equipo que coordina las actividades en la estación, siendo subcoordinadora de la estación. Está ubicada en el Parque Villarino, fue creada en el 1 de enero de 1973, es decir, entró en funciones. Si bien en el año 72 se calibró todo el instrumental, estuvo todo un año calibrándose hasta que el 1 de enero entró en efectivo funcionamiento. El impulsor de esta estación fue el ingeniero Gerardi, quien fue uno de los primeros decanos de esta facultad y estableció un convenio con INTA y a través de INTA se hizo un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional en su momento. Actualmente formamos parte de la red agrometeorológica de estaciones agrometeorológicas del INTA y estamos en un convenio directo con el Servicio Meteorológico. El Servicio Meteorológico a su vez nos proporciona fajas y de otros materiales de funcionamiento de la estación y un personal que viene semanalmente a colaborar con todas las actividades y arreglos que hagan falta en la estación. Para los instrumentos registradores las fajas son provistas a parte del servicio por el INTA. En este momento es el INTA el que nos está proveyendo en mayor cantidad, pero ambos son proveedores de fajas y de tinta o de aquello que haga falta para los instrumentos que registran. Mi nombre es Daniel Pistarelli, soy el coordinador de la estación y este año, el 1 de enero, cumplió 50 años desde que estaba en la facultad. En la facultad también contamos con una estación automática, en la cual se instaló en el 2015 y fue donada por la cátedra hacia la facultad y a partir del 2017 se homologaron datos de temperatura, humedad, presión y viento con el Servicio Meteorológico Nacional y además la automática mide precipitaciones y radiación. Todos estos datos se pueden ver, se pueden observar y descargar desde una página de la estación automática y se pueden trabajar directamente desde ahí. Soy Sacha Barbero, soy observador meteorológico en la estación agrometeorológica de la facultad junto con Valentín Jurún y Leandro Fischer. Somos los tres observadores que venimos a tomar los datos todos del tiempo, 9 de la mañana y 3 de la tarde durante todos los días del año. Independientemente de los feriados, estamos todo el año haciendo esta actividad. Lo que venimos a hacer es en planilla, en papel, tomar los datos de presión, temperatura, viento, heliofanía, temperaturas tanto del aire como del suelo, evaporación en el tanque, después medimos la profundidad de napa y las tareas no solo consisten en la toma de datos sino que después tienen todo un procesamiento en la cátedra y que a su vez esa información es insumo para tanto los trabajos y proyectos de investigación de la cátedra de climatología como así también está disponible para todos los estudiantes que necesiten esa información en otras materias o muchos de los trabajos de investigación que se hacen en la Facu. Los datos de la estación, como dije antes, se proveen a las redes tanto del INTA como del Servicio Meteorológico. Están disponibles en el caso del INTA a través de SIGA2 que es la página donde están todas las estaciones y con sus datos al día y a su vez se provee a todas las personas que requieran para investigación dentro del predio de la Facultad y a los externos que también los pedirán con fines de investigación. O se hacen servicios con las empresas que requieran información sobre cuestiones climáticas y meteorológicas. El predio de la estación lo mantenemos gracias a la colaboración de la dirección de campo a través del ingeniero Seaglio quien con todo el personal de campo colabora en el corte del pasto, en los arreglos que haga falta en toda la infraestructura para mantener las condiciones adecuadas en la estación. Lo que me motivó a mí para anotarme es que yo ya me venía desempeñando como ayudante en la cátedra de clima y bueno, me pareció que es una de las materias claves para relacionar todo lo que forma parte de un sistema y tiene relación con todo. Entonces, me gustó el tema de los datos, desde tomarlo hasta procesarlo hasta después ver cómo llega un trabajo de investigación o una presentación en Congreso. La estación agrometeorológica me parece un lugar muy importante porque no todas las facultades del país tienen disponible una y está hace bastantes años, hay mucha información. Se puede recorrer, pueden preguntar, pueden visitar, pueden ser parte. Así que nada, está muy bueno. Saludos. Guadalupe. Saludos. Saludos. Tres c Konеди de Nルip Saludos. 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 Vol Tacos. ¡Gracias!